Saludos, mi nombre es Camilo Andrés Balcácer. En esta ocasión estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a conocer la práctica de diodos semiconductores. La finalidad de esta práctica es para conocer de forma física el diodo y conocer cuál es su funcionamiento. Aparte de esto, veremos qué aplicaciones tiene el diodo en la industria. Para nuestra práctica de diodos, los componentes que vamos a utilizar son los siguientes. Una fuente, la cual nos va a suministrar los 5 voltios necesarios para alimentar nuestro circuito. Necesitamos unos cables de conexión rápida, un multímetro para realizar nuestras mediciones y una protoboard. Como componentes electrónicos, necesitaremos un diodo de referencia 1N4007 o 4005. Necesitamos un diodo LED, que es el que nos va a servir como indicador, y una resistencia de protección, una resistencia de carga. Para continuar con nuestra práctica, con nuestra fuente previamente configurada con 5 voltios, procedemos a conectar las puntas del multímetro en los lugares correspondientes. Como primera parte, nuestra punta negativa o polo negativo, lo conectamos con nuestro polo negativo de nuestra fuente. Y nuestra punta positiva será con la que vamos a proceder a hacer las mediciones. En este caso, vamos a comenzar con nuestro circuito polarizado. Como nos podemos dar cuenta, nuestro LED está alumbrando. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro diodo está permitiendo el paso o el flujo por nuestro circuito y enciende nuestro LED. Vamos a revisar las medidas. Como primera medida, veamos cuánta voltaje está entrando en nuestro circuito. Vamos a observar que está entrando 4.98 voltios, ¿sí? Y ese es el voltaje que está recibiendo nuestro diodo. Para saber el voltaje que está circulando por nuestro circuito, nos vamos a la salida del diodo y observamos un voltaje de 4.28. ¿Por qué se debe esta caída? Porque nuestro diodo tiene un voltaje de trabajo o caída de tensión. Este voltaje para los diodos de silicio oscila entre 0.6 y 0.8 voltios. Si tuviéramos un diodo de más eficiencia, germanio, fuera una caída de 0.1 a 0.05 voltios. En este caso, tenemos el voltaje total y el voltaje de trabajo de nuestro diodo. Ahora, pasando a nuestro circuito de polaridad inversa, podemos observar que nuestro diodo LED está apagado. ¿Qué significa esto? Nuestro diodo semiconductor se está comportando como un switch o un interruptor que en este momento se encuentra abierto o con una oposición al paso o al flujo. Si nos vamos acá, podemos observar que el voltaje de entrada en nuestro circuito es 4.99. Pero, si nos vamos a la salida del diodo, observamos un voltaje, sí, pero este voltaje es despreciable para nuestro circuito. De esta práctica, pudimos concluir que el diodo tiene un comportamiento diferente al momento de energizarlo en manera directa o manera inversa. Viendo que si lo energizamos de manera directa, el diodo permite el paso de la corriente comportándose como un pulsador o un switcher normalmente cerrado. Caso contrario, vemos cuando el diodo es energizado de manera inmersa, el cual se comporta como un pulsador o un switcher normalmente abierto. De esto pudimos concluir de que el diodo es un elemento muy crucial dentro de nuestros sistemas electrónicos.